Con nueve meses de retraso, el equipo de gobierno municipal de Jumilla, que lidera la popular, Sebe González, llevaba a pleno borrador el presupuesto para 2024. Pero el PP, que gobierna en minoría, llegaba sin acuerdo previo para lograr el voto que le faltaba para sacar adelante las cuentas. Y el proyecto era finalmente tumbado por los tres partidos de la oposición. Han sido incapaz de cumplir su promesa electoral y de cumplir con este partido porque se comprometieron con nosotros a presentar este presupuesto, este documento, en tiempo y forma. El pasado lunes votaron en contra, por ejemplo, de obras de mejora en el edificio del Pósito de Jumilla. Votaron en contra del asfalto de caminos rurales, como el de las encebras. Votaron en contra de un nuevo auditorio municipal. Un proyecto que, según el portavoz de Vox, llegaba sin negociación y para el que no se tuvo en cuenta las enmiendas propuestas por algunos de los partidos. Sin capacidad de negociación, porque hay que decir que no ha habido absolutamente ninguna negociación, presentamos un total de 28 enmiendas parciales a ese presupuesto. Enmiendas enfocadas en la reducción del gasto político. Algo que desmiente la alcaldesa del municipio, que asegura que los partidos sí tenían en su poder desde hace meses el borrador. Disponían de ese documento y mis puertas, como les he dicho a ellos en las últimas semanas, han estado abiertas absolutamente a todo. Más del 95% de las iniciativas que se han presentado por cada uno de los grupos en oposición han sido apoyadas por este equipo de gobierno. Que no cuenten con nosotros. Nuestro voto será no. Una negativa de los partidos que ha desembocado en un pleno extraordinario que se celebrará este viernes. Allí la alcaldesa se someterá a una cuestión de confianza y lo hará para forzar a los grupos de la oposición a sacar adelante los presupuestos del ayuntamiento. De no conseguir la confianza necesaria, la oposición tendrá 30 días para elegir a un candidato alternativo para dirigir el ayuntamiento.